Les adelantábamos, los diputados integrantes de la bancada de Guatemala, o la bancada de Guatemala en el Parlamento Centroamericano, lograron la aprobación de una iniciativa que busca acuerpar los esfuerzos gubernamentales para lograr un permiso temporal de trabajo para los migrantes guatemaltecos que viven de manera ilegal en Estados Unidos. Con 120 votos de parte de 6 estados, esta iniciativa fue aprobada acá en el Parlamento Centroamericano, con lo cual se pretende apoyar todos los esfuerzos gubernamentales de Guatemala ante el gobierno norteamericano para permitir que los guatemaltecos migrantes en Estados Unidos, que son más de un millón, sean beneficiados con un estatus temporal, un permiso temporal no sólo de trabajo, sino también de tránsito entre ambos países. Fue por unanimidad, fueron los 120 diputados los que apoyaron. ¿Sólo para Guatemala? Sólo para Guatemala. El beneficio es específico para el Estado de Guatemala. El Parlamento Centroamericano, en este caso, a través de esta iniciativa y a través de esta resolución que ya se da de todos los países, de los seis países que lo conforman, apoyaría la petición que tiene el Estado de Guatemala y Cancillería ante el gobierno de Estados Unidos para la obtención del beneficio. Uno de los beneficios del TPS es que el migrante que lo obtiene no puede ser deportado a su país de origen. Sin embargo, no es el único, el cual el resto de beneficios no lo explica el diputado ponente de la iniciativa. Para que los migrantes que se encuentran de forma irregular puedan permanecer en Estados Unidos sin ser deportados, puedan obtener un permiso de trabajo y puedan obtener un permiso de viajar a sus países de origen, en este caso, el país guatemalteco. Esto es temporal, se calcula que lo dan por tres, cuatro años, pero es un beneficio que permite específicamente otorgarle esto a los migrantes. Este es uno de los primeros pasos que da esta iniciativa, pues el permiso depende única y exclusivamente del gobierno de los Estados Unidos, por lo cual este parlamento ha nombrado una comisión que incluso podría viajar a Washington para hacer el cabildeo correspondiente, además de darle el trámite lógico que se necesita acá en Guatemala por medio de la Cancillería. Por Nueva Guatemala, en paz, Gley Ramírez y Rafael Ovalle.